Nuestra clase el día de hoy está enfocada hacia el conocimiento de la evolución del hombre de hace dos mil quinientos millones de años vamos a trabajar de una manera muy pero muy concreta, muy dinámica vamos a estar apoyados desde el curso del video para que ustedes puedan entender las transformaciones que se han dado desde esa obra cero hasta la actualidad el tema es muy pero muy amplio pero queremos enfocar toda esta información hacia los parámetros establecidos por las competencias que desarrolla y que evalúa la prueba saber así pues, que bienvenidos y bienvenidas vamos a mirar acá la transformación que el hombre ha sufrido desde ese inicio cuando el hombre comenzó a vivir en comunidad ese primer hominido, ese primer abuelo que todos tuvimos por allá en África bueno, vamos a ver las transformaciones que van siendo muy lentas porque estamos hablando de un periodo histórico muy pero muy largo hoy en día vivimos más que hace unos pocos años esto debido a que nuestra alimentación ha mejorado podemos combatir las enfermedades estamos más protegidos contra cualquier tipo de catástrofe y todo esto es en términos globales somos una especie que se adapta a los diferentes medios a los diferentes espacios geográficos el hecho de que seamos más longevos o de pronto que podamos vivir un poquito más que hace unos años no quiere decir que estemos evolucionando pues nuestro código genético sigue igual lo que estamos modificando es nuestra capacidad para afrontar diferentes riesgos como el hambre, la sanidad todo lo que hace unos cientos de años nos ha permitido al hombre en comunidad sobrevivir es una evolución de nuestro entorno no de nuestro código genético o sea que nosotros nos adaptamos muy fácil a las condiciones climáticas a las condiciones que nos va proporcionando nuestra madre tierra el principal motor de la evolución de nosotros como seres humanos se ha producido gracias a la selección natural es una teoría establecida por primera vez por Charles Darwin quien dice que la competencia entre la propia especie por adaptarse al menos medio y a las circunstancias de su entorno para sobrevivir son los que permiten que haya una evolución los genes son más fuertes y más propensos a adaptarse al entorno y solo aquellos que son capaces de sobrevivir solo se tienen mayor capacidad para poder transformarse a través del tiempo aquí vamos viendo como fue esa evolución del hombre a través de la historia de la humanidad desde hace 2.500 millones de años entonces asumir toda, toda, toda la historia de la humanidad de una manera muy concreta nos permite tener un pensamiento más abierto nos permite también conocer indagar nos permite dejar como se se emite en cada uno de nosotros con relación a nuestra propia existencia nuestro proyecto de vida vamos a mirar acá a continuación en 4 minutos lo que se resume en si la historia de nuestra humanidad vamos a mirar acá 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y... Y... Tengan un... Un... Feliz día... Y...